Y ya estamos de regreso, de vuelta, con mucho más sabores. Vamos a estar trabajando un tema que es absolutamente de actualidad, ¿no es así? Sí, señor. Vamos a estar hablando de una enfermedad que está llamando mucho la atención de los padres y que es producto de aquellos niños entre 2 y 18 años que han tenido COVID-19. Una de las enfermedades que deriva del SARS es precisamente el PIMS, ¿no es cierto? Que es una enfermedad que tiene que ver con la inflamación de algunos órganos. Para estar hablando de este tema vamos a estar con el doctor Jaime Cisneros, él es de la clínica Nueva Clínica Cordillera. ¿Cómo está Jaime? Él es pediatra. Un aplauso para usted, gracias por estar con nosotros esta mañana. Jaime, la pregunta es, el PIMS, ¿a qué síntomas debemos estar atentos, no es cierto, que puedan aparecer en nuestros niños y qué decisión debemos tomar al momento en que estos aparecen? Mira, primero entender que el PIMS es una consecuencia que aparece siempre después de la infección por coronavirus en el niño. Es lo primero. Y que por supuesto que la mayoría de los niños siendo asintomáticos tenemos que más bien acercarnos a saber que tuvo un contacto estrecho o tenemos la sospecha de que sí hubo un coronavirus en su cuerpo. Una vez que pasa esto, después de la segunda hasta la cuarta semana más o menos, pueden aparecer síntomas que si bien es cierto al comienzo son bastante anodinos, o son como pudieron no parecer nada, comienzan sí con fiebre. Ahora esta fiebre, particularmente, es una fiebre alta, difícil de bajar y que por lo menos dura tres días. Durante estos tres días. Perdón. Jaime, entonces a lo que más deberíamos prestar atención en este caso de todos los síntomas que produce es justamente a la fiebre alta. Sí, y un poco difícil de bajar, que generalmente, por ejemplo, normalmente se usa paracetamol como primera instancia de un papá y no va a bajar con eso. Sin embargo, también pueden acompañarse algunos otros síntomas, a veces antes, a veces después, tampoco es, no es un común, sino que, en denominador, sino que a veces van variando como, por ejemplo, edema de los labios, manchitas en la piel que van creciendo con el tiempo, ganglios en el cuello o en alguna otra parte del cuerpo, dolor de cabeza. Lo más típico es arriba de los ojos, aquí en la frente, el niño a la punta aquí, que le duele arriba de los ojos, que es muy comodecidor. A veces cuadros gastrointestinales o diarrea o vómitos o lisa llanamente, solo falta de apetito. Si bien es cierto, no son síntomas muy específicos, la suma de estos tienen que alertar a los padres. Ahora, esto dentro del contexto de alertar a los padres, lo digo porque si bien es cierto, si tú detectas el cuadro precozmente, son bastante benignos, pero se pueden agravar muy rápido. Entonces, no es un llamado a estar asustado o a estar con algún grado de drama, quitarle un poco el dramatismo, pero sí a que estén atentos para consultar, no que no esperen que pasen muchos días con fiebre. Jaime, ahí quiero interrumpirte para pedirte ahí el consejo, porque resulta efectivamente que esta inflamación multisistémica en el organismo de los niños, tú dijiste, aparece con esta fiebre y con estas características, que a veces es de dolor de estómago, diarrea, qué sé yo, todo lo que tú ya recalcaste para no decirlo nuevamente. Pero más bien, ha ocurrido un caso en Chile que llegó al extremo porque la mamá no sabía, estaba en el desconocimiento y se paseó por algunos hospitales, terminó en una clínica y en la clínica donde efectivamente ya tenía comprometido el corazón y lamentablemente este niñito ya no nos acompaña, no está con nosotros. Para evitar esa situación, quiero tu consejo. Cuando yo ya veo algunas de estas alteraciones en mi hijo, no asustarse, sino directamente llevarlo al doctor y pedirle, digamos en urgencia, háganle el examen del PIMS o espera un par de días. Quiero saber qué es lo que tú nos recomiendas a nosotros como padres. Buena pregunta, porque ahí va el punto en que ustedes como canal están preocupados de transmitir y eso es lo que me gusta. Primero un saludo grande a esa mamá que ha hecho un esfuerzo enorme por no dejar en vano la muerte de Emilio y propagarlo a la mayor parte de los padres para que se preocupen del tema también, o sea, que lo tengan en cuenta. Lo que pasó aquí fue que él tuvo un contacto después de estar mucho tiempo encerrado, salió a jugar con sus amigos en bicicleta y cantando, etcétera, sin mascarilla obviamente, e hizo un cuadro asintomático y probablemente sus compañeros también. Entonces no hubo el antecedente de COVID, eso ya le jugó en contra. Lo segundo es que le tocó un momento de pic de enfermedad en que todo estaba lleno y su cuadro obviamente al comienzo parecía solo un refrío o algo que no tenía mucha importancia, que también le jugó en contra. Bueno, y lo tercero es que como tenía más de 16 años y es un cuadro que los pediatras conocemos muy bien, de hecho en la clínica cordillera hacemos reuniones bastante seguidas al respecto, le tocó médico de adulto, entonces probablemente, no quiero ser peyorativo, pero probablemente no se manejaban tan bien en ese minuto. Recordando que este cuadro apareció recién en mayo del 2019 y si bien es cierto el Ministerio de Salud hizo sus normas y todo inmediatamente, a finales de mayo ya estaban en la página, es un cuadro que al final los médicos más de adulto no lo conocían tanto en ese minuto. Y se ha estudiado hasta el momento por qué produce esto en los niños, en los jóvenes y no en los adultos, ¿o sí esto le puede suceder a un adulto? Es más raro a un adulto, de hecho no hay casos descritos propiamente tal, por eso se llama en el PINS la P de Pediatrics, Pediatric Multisistemic Inflammatory Syndrome. El punto es este, este virus no es un virus común y corriente, no se comporta igual que cualquier virus, es un virus distinto a todos los virus. Los adultos producen microtrombos, produce muchas lesiones que son por un proceso inflamatorio en el que hay un incendio de inmunoglobulina, etcétera, y produce muchos daños posterior también al cuadro, pero viendo a los niños, en este caso el cuadro ya deja de ser infeccioso, o sea, si tú tomas una PCR para saber si en este minuto en que yo estoy sospechando un PINS hay coronavirus, no lo va a ver, va a ser negativo, lo más probable, sino que van a haber inmunoglobulinas altas, anticuerpos altos, y estos anticuerpos llevan a que se produzca en estos casos, ojo, 0,14 hasta 0,2% de los niños que han tenido coronavirus, no es tan frecuente. Entonces yo tomo estos exámenes y aparecen interleuquina, citoquina, un montón de sustancias inflamatorias que puedo ir midiendo en el laboratorio. En el fondo por eso es bueno consultar. Hay fibrinógeno, hay coagulopatía, que a mí me van diciendo esto va para PINS, y después alteraciones en electrocardiograma, etcétera, que van sucediéndose con el tiempo, más estos signos que yo les dije que los padres tienen que ver, dolor de guatita, diarrea, fiebre que no baja con nada, lesiones en la piel, como ronchita, aderopatía. Se parece mucho todo esto a una enfermedad, ¿cuál es una enfermedad que tiene un nombre? De Kawasaki. De Kawasaki. Claro, de hecho es una de las enfermedades que hay que descartar. Incluso pueden caer rápidamente en un shock, también puede ser un shock séptico, puede ser un shock de otra causa con a veces algún grado de difusión cardiológica. Doctor, hoy día vemos que se está produciendo el colapso de algunos centros asistenciales, ¿no es cierto? Todo esto por la cantidad de contagios que estamos experimentando, estamos hablando de casi 40.000 en la última semana. Los centros están preparados tanto para identificar el PIMS y también para poder tratarlo al día de hoy y lo último que es precisamente cuando yo debo tomar la decisión en relación a todo lo que le pregunté anteriormente, precisamente cuando detecto ciertos síntomas en mi hijo, pero cuando tomo la decisión de decir, ¿sabéis qué? Es importante ir a un centro asistencial. A su juicio, ¿a dónde está el punto de inflexión de quedarse en la casa o partir a un centro asistencial? Lo primero es que sí, los centros están bastante copados y las personas en general pierden un poco el foco de que lo más importante es el cuidado personal. Si bien es cierto, hay otras medidas de cuarentena y en la noche que no se pueda salir, esto que queda, lo que realmente importa y hace la diferencia es el uso de mascarilla, no salir a visitar a la gente, no vayan. Lávense las manos, mantengan una distancia física importante, traten de cuidarse. Eso es haciendo, piensa tú que nosotros vemos enfermos todos los días, corremos riesgo todos los días, pero si tú tienes esos cuidados, es más que suficiente. No le echemos la culpa al resto, no sé si me entiendes, ese es como mi llamado de hoy. Por un lado, piensa tú, hubo 3.000 personas que infligieron el fin de semana, es como qué está pasando. Ahora, por otro lado, para los papás, si yo veo que estoy en el segundo día de fiebre y no baja, o la fiebre es como se me está escapando de las manos, consulta. Doc, eso es de los 38 hacia arriba, ¿de qué temperatura estamos hablando de fiebres altas? 38 hacia arriba. Generalmente son fibres más altas, pero yo con 38 ya me preocupo. Si es un niñito muy chico, tomen la rectal, a veces es mucho más decidor. En un papelito vayan anotando las horas que le van tomando, cosas que el médico vea. Perfecto. Y se aparecen lesiones en la piel que van aumentando. Si tiene dolor de guatita, diarrea, vómito, no quiere comer, le aparece dolor en la cabeza, se le empieza a hinchar un periquito a la boca. A veces la esclera, la parte blanca del ojo enrojecida, una conjuntivitis sin secreción o algún grado de su compromiso general que no obedece a un simple resfrío, vayan. Es mucho mejor, lejos, pecar de exagerado, como papá, que quedarse esperando, haciéndose el valiente o esperando que se le solucione el problema solo. Y doctor, ¿qué conlleva el examen del PIMS? Que eso es, varias veces lo hemos consultado mamás en el chat. ¿Qué es? ¿Hacerle de nuevo el PCR? Pero el PCR da el COVID, ¿no da...? Negativo, claro. De hacerle negativo. Lo que tiene que pedir es inmunoglobulina, anticuerpos contra el COVID, porque evidentemente, como es secundario de esta enfermedad, ya tiene anticuerpos después de la segunda semana. Y exámenes inflamatorios, PCR, dímero D, fibrinógeno. Hay un montón de exámenes que me están diciendo a mí que tan inflamado está el sistema en general. Entonces, cuando un pediatra ve que aquí hay un proceso inflamatorio donde se está incendiando el niño, en términos de laboratorio estoy hablando, tengo que igual tomar un electrocardiograma y ver otros exámenes más específicos para que en el fondo se vaya confirmando o dibujando un poco el diagnóstico. Esto es rápido, son seis, ocho horas. A veces se demora un poco más la consulta que el diagnóstico probablemente tal. De hecho, en la clínica cordillera, muchas veces, pacientes que se les sospecha, se les hace rápidamente toda esta batería de exámenes. Y en el fondo se puede confirmar o descartar. Doctor, ¿y alguna secuela que pueda dejar esto? Cuando el cuadro ya pasa un poco de tiempo, las lesiones inflamatorias de los vasos sanguíneos producen la capa media de las arteriolas. Puede producir algún grado de aneurisma o una arteritis que después hay que ir controlando con el tiempo. Si bien es cierto, en general tienden a ser de buen pronóstico. Todavía no se conoce mucho el virus, pero asimilando un poco a lo parecido que es con el síndrome de Kawasaki, en estos niños también se ve que están durante años con lesiones arteriales, propensas a infarto o algún aneurisma en alguna parte, cualquier parte del cuerpo que pueda ser de riesgo. Entonces necesita un control periódico para muchos años más. Estoy hablando de Kawasaki, pudiendo asimilarlo por la manera de la inflamación al PIMS que recién lo estamos conociendo. Doctor, ya hemos informado, gracias a usted, a toda la gente que nos está viendo respecto de lo que es esta inflamación multisistémica en los niños. Y quisiera que no nos quedáramos con este trago medio amargo, que si bien cuando está mal diagnosticado o quizás yo lo dejé avanzar mucho, puede ser letal, vamos al punto más bien de donde podemos regirnos y salir airosos de esto, porque ya está comprobado que en esta primera etapa sí se puede lograr un buen resultado. Y ahí me gustaría que usted nos haga el hincapié para poder dejar a la gente también tranquila, porque muchas veces nos alteramos más desde una situación y una enfermedad que puede ser muy bien manejada. Sí, mira, hablamos con un paréntesis donde la primera parte del paréntesis es cuídense con las medidas que ya sabemos. En ese paréntesis pongo el contexto de que si bien es cierto la enfermedad puede ser grave, primero es muy rara, 0,2% de los niños que ya han tenido COVID, y segundo, si uno hace la consulta al médico cuando corresponde, en general son de muy buen pronóstico y sanan la gran mayoría. De hecho hay un solo niño que falleció. Y cerrando este paréntesis en el fondo, cabe hacer notar que si bien es cierto, es alarmante porque el progreso de la enfermedad puede ir a un muy mal pronóstico, esto te da tiempo para consultar. Si tú estás preocupado y consultas, en general son de muy, muy buen pronóstico. Si el llamado, y en eso se lo agradezco a ustedes, respecto a la difusión de esto, es que no hay que alarmarse, no hay que sentir que esto es muy dramático, sino que si tú haces lo que corresponde, en general esto sale todo muy bien. Doctor, muy cortito, si es que yo tengo la certeza de que mi hijo tuvo coronavirus, ¿hay algo que yo pueda hacer como para evitar a lo mejor, o si llega a manifestar el PIMS, esté de mejor manera preparado a tomar vitamina C? Es decir, el cuidado post-coronavirus para los niños. Mira, en general son dos cosas. Uno, la vitamina D, aumenta bastante la inmunidad. En general yo a mis pacientes a la consulta lo hago justamente por lo mismo. Y lo segundo es estar cerca de los niños y decirles que si se sienten mal siempre avisen. Y estar en control y consultar, no quedarse esperando y esperando. Y lo tercero es que hay niños que tienen alguna pequeña condición que pudiera hacerlos más enfermables, por decirlo así. Como por ejemplo, justamente ayer fue el Día Internacional del Síndrome Down. Que ellos son de una condición distinta o con alguna inmune deficiencia. Doctor Jaime Cisneros, pediatra de Nueva Clínica Cordillera. Darles las gracias por haber estado con nosotros. Súper clarito, doctor. Y para nosotros también es muy importante difundir desde la mano de un experto cosas que efectivamente están surgiendo en la opinión pública, dentro de los padres, temas ahí en todos los chats escolares y todo. porque de esto vamos todos aprendiendo día a día. Así que muchas gracias y también por dar y ser muy claro en el mensaje de que debemos seguir cuidándonos, ¿sí? Bueno, los padres que den el ejemplo con los cuidados. Y un abrazo para todos y que Dios los bendiga. Para usted también, doctor. Que tengan un tremendo lunes. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Don Jaime Cisneros, pediatra. Buena conversación.